No, no, esto es una locura ¿Alguien me puede decir qué está pasando acá? El gol iba a ser daily, muchachos, no le iba a hacer nada Nada de nada Y ahora ya le pusimos la llantita Ahora en este video le vamos a estar poniendo audio La puta madre, ¿en qué momento pasó esto? Igual yo me hago como el que, ay le vamos a poner el audio Pero en el fondo tenía unas ganas tremendas de ponerle audio Así que vamos a volver al audio, al Audiocar No se esperen un ultra paredón medio archi enorme como tenía el 308 Vamos a ponerle audio chill, audio tranquilo Pero bueno, se vuelve el audio Ustedes saben que el 308 arrancó exactamente igual Con audio tranquilo, el sub, el cajoncito que le había hecho con mi viejo Y bueno, fueron pasando cosas, pasando cosas, pasando cosas Y terminé con un paredón Saqué los asientos de atrás Ustedes conocen la historia del 308 Vamos a ver, tal vez se repite con el golcito Pero por el momento le vamos a estar instalando un audio Un sub que va a estar muy muy bonito Como sabrán estamos yendo a Extremo de Garage Que es la gente amiga que instaló todo el audio en el 308 Trabaja muy bien Y hoy le vamos a estar instalando un cajoncito Pacherito, prolijito Al bolsito También me dijo que van a armar una camioneta Muy picante Así que la vamos a ver también en este video Lo van a ver ustedes Así que nada muchachos, no sé cómo llegamos a esto Pero el bolsito va a tener audio Así que bueno, vamos a pasar a Extremo A ver qué nos tiene preparado Y vemos qué pasa En Extremo de Garage Ya viejo amigo Viejo lugar conocido Ya salgo de 308 Y tenemos a Marquito Que bueno, los presento Es el dueño de Extremo de Garage Ese que está a cargo de todo Que se haga correctamente Ya creo que lo conocen todos en el canal Ese que se hizo toda la música de 308 en su momento Y bueno, qué le vamos a estar haciendo hoy Entonces al bolsito Bueno, la idea del bolsito Era armar algo tranqui Entonces bueno, dijimos Vamos a poner un sub de 12 Como para acompañar primero los partentes originales Ir preparándolo Ya le pusimos una potencia de 4 canales Para después agregar un jueguito de componentes Para que tenga un equipo Tipo para usar todos los días Es algo Claro Un Street Más tirando a calidad Que espero que tenga un buen Un buen grave Como nos gusta a nosotros Así que bueno Marquito se hizo Esto Esta cajita Miren lo que va a tener el bolsito No, no, no Es una locura Miren lo que es esta caja Una belleza Belleza mal Así que Contame si querés un poquito Marquito Para que entienda a la gente De alguien que sabe de verdad Esta caja pues se ve Una belleza Bueno Este es un cajón ductado Tipo slot Tiene un zoom Brabox de 12 12 pulgadas 220 W RMS Va a ir con un amplificador 800 x 4 Vamos a usar un puente Del amplificador Para Solamente para el zoom Y dejamos los dos canales Listo Como dijimos Para Para después agregar Los componentes Los componentes Así que muchachos El bolsito tiene audio Y miren que lindo audio Va a tener La verdad que no nos podemos quejar Es una belleza A este no le iba a hacer nada Yo cuando lo compré Y bueno De a poquito Es para empezar Después vamos a ver Por ahí Viste Así arrancamos En el 308 Y si la última vez fue algo así Fue algo así Tranquilo Así que bueno muchachos Pero bueno Antes de ir a la instalación De este hermoso SUV Les quiero mostrar algo Que creo que Es la primera vez que lo vi Que Bueno acá tenemos la camioneta Una hermosa RAM Como pueden ver Y hay un truco acá A ver Tuki tuki Mirá No 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 Esto es una Una locura Creo que nunca lo vi Que haga este sistema Mirá Tuki 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 No 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 Mirá Qué Qué locura Lo que es Esto Lindo Lindo audio Querés explicarme Un poquito Qué tiene esto Porque la verdad Que es Una locura Bueno Este equipo Es un equipo Para sonido exterior La idea es Que Paran a algún lado Que levante la caja Y meten un poco De fiesta Tiene cuatro Buffers Triton TR620 Son los más chiquitos De la línea Pero rinden Una locura Después tiene cuatro medios De ocho pulgadas Cuatro medios de seis Cuatro drivers Seis tweeter Y bueno La idea es que sea Algo que meta fiesta Que meta quilombo Que se escuche Y bueno Después está acompañado Con unos strobos Tiene todos los amplificadores Sound digital Una locura Y cinco baterías Como para que No falte No falte Corriente nunca Y como pueden ver Tiene neumática también No 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 Que locura Esto nunca lo vi Es la primera vez Que estoy viendo Este combo No 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 Está genial Miren Aparte Baja Baja picante Una belleza Qué lindo Qué lindo Vieron Esa Locura Del arranco En todo el audio Que está acá Que es una locura Y así que bueno Vamos a instalar El audio en el bolsito Y vamos con un par de tonos Tiene que ver Y así que bueno Tiene que ver Tiene que ver Tiene que ver Tiene que ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Temazo. No, no, no. Es una locura esto. No, no. Es lo que suena. No, no, no. Ya era arrancar tranqui. Tenemos el audio en el bolsito. Vieron lo que suenan. La verdad es que estoy 100% sorprendido. Marquito, la verdad quedó. Increíble. No, la verdad que como rinde para ser un parlantecito tan chico, sorprendido también. La verdad que muy bueno. No sé si se va a apreciar obviamente el sonido de la cámara con el real, pero vibraba todo el auto por fuera y adentro se escuchaba muy muy bien. Como pueden ver tenemos ahí una tirita de led haciendo todo que quede prolijito. Un cajón divino. Me queda acá algo de espacio todavía. Y atrás que quedó como la pote. Allá todo bien instalado a ver si se llega a ver. La pote que es una 800 que cierra todo perfecto. Así que quedó impecable el marquito. Bueno, Lucas, gracias como siempre. Y bueno, ya saben, los que quieren venir a instalar algo, algún equipo a medida, nos pueden hablar en el Instagram, arroba extremogarrayokey. Estamos en Ranelas. Y bueno, gracias a todos. Hasta acá el video de hoy. Ya saben, si quieren hacer un audio bueno, que funcione bien y perfecto, ya saben a dónde venir y mandar un mensaje a Marquito, que es un crack totalmente. Imagínense que este es un buffer de 250 RMS. Imagínense si ponen algo más grande. No, no, una locura. Así que bueno, muchachos. Y también comentenme qué le hacemos al bolsito ahora. Porque ya, la verdad, que está quedando hermoso. Así que con un buen comentario, un buen like y una suscripción a este video me ayudan a seguir creciendo y que se le puedan seguir haciendo cosas a los autos. Así que muchas gracias a Marquito de Extremo Garage. Como le dejo el link de su Instagram en la descripción. Nos estamos viendo pronto, seguramente con un video nuevo. Nos vemos, muchachos. Chau.